El homenaje ha sido sensacional, ha habido muchísima gente, hemos puesto el no hay billetes, el libro ha tenido un éxito, he firmado 50 y tantos ejemplares y yo creo que un abrazo a La Rioja, mi amigo Julián, que siempre está conmigo y que desde Virihuega siempre he estado con el hijo de Jesús Ruiz Pastor Serrada, ahora mismo que me ha dado mucha alegría y nada que voy a decir, que he encantado, que ha sido un éxito esto, no me saquen a hombros por la puerta grande, pero casi casi. ¿Qué le ha parecido el libro en su vida? La realidad ha sido la sinceridad, yo he hablado y Antonio Montolión lo ha escrito y lo ha transmitido, ha comprendido, porque yo en principio creí que era la persona guionera y no me he equivocado, según el que lo ha leído, ha sido una trayectoria de una vida tocando todos los matices profesional, humano y la realidad, que me han dicho que todo el que lo ha leído, que ha sido un éxito. Tendrá que venir a visitarnos con Juan Vidal al centro riojano. Por supuesto, allí estaré en cuanto me llaméis, con mucho gusto. Lo de Linares, el impacto fue muy importante, el impacto que me dio a mí la muerte de Manolete, y luego en la feria, con cuatro carteles extraordinarios, en el 25 aniversario de la muerte de Manolete, Puro Giron, Enviti y yo, con una corrida de toros de Viúna. Ese día, cuando me había anunciado por Pedro Garañá, no sé, sentí algo, al verme anunciar los carteles ya sentí algo. Sentimientos que te vienen, pues, en la vida eso sí, pero en el toreo también. La corrida. El primer toro se me va por la espada, porque yo, si hubiese matado la espada, había salido tres veces más a hombros esos, y en Sevilla igual el toro no. Bueno, la corrida va fenomenal. Puro Giron corta las orejas. Paco Camino corta las orejas. En el primero se me va, doy la vuelta roedo. Y en el último toro, pues, la verdad, sinceramente, lo que le hice, no sé casi ni lo que le hice. Porque fue el conjunto, y cuando le entré a matar, hice así, y en la vuelta, y el toro hizo así, pum 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 pum, y cayó patas arriba. Cuando cayó su pata en esa plaza, se levantó, y a partir de ese momento, entonces prohibieron la pata. De ese estado. La gente pidiendo, pidiendo ahí el toro, tal, cual, tal, 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 que me sacaron a uno. Y con permiso del Viti y del Curo Giron, ni nos hicieron caso. Entonces, me dieron el trofeo Manolete por un toro de Viura, en la conmemoración del 30 de la muerte de Manolete. Hay mayor satisfacción para mí, cuando esa noche pude, pude, pude dormir y recortar. No lo quería, pero a mí ha sido realidad la cosa. O sea, es una de las cosas más grandes que me han pasado en el toro. Parece que Dios me lo puso y dice, para ti, el trofeo Manolete, que ha sido el que ha motivado tu satisfacción. He contestado, perfectamente bien. Donde salen los dineros en mi época, en parte, es en América. En Caracas, en noviembre del 65, el toro en el Cordobés, con una corrida llena, nos daban por un bolívar 17 pesetas. O sea, llegabas a España con un dinero y fenomenal. En México, por un peso, 5 pesetas. Y en Caracas, digo, en Bogotá, 6 pesetas. En el segundo toro, la gente, había, en el Virreina Palafor, digo, en el Virreina de, en el restaurante Virreina de Sichón, yo, su dueño era Tito. Me llevaba una listra de ajos cada vez que toreaba en una plaza, que eso aquello era, daba la vuelta a Rubén, que él se arrastraba a los ajos, de Sichón. Estaba en la barrera allí, con unos cuantos amigos y esto, lo que está. Y el toro se me fue allí. Entonces, ya, yo me estaba toreando. Como tenía dos putas y yo no estaba bien con la espada, ya estaba yo pensando, a ver cómo le entro a matar. Y me estaba dando coba. Cuando oigo, se fue el toro allí. Andrés, hay que perdonar la vida ese toro. Se levantó, empezó, 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 empezó. Y dije, no la acabas. Listo, gracias, hombre. Sí, sí, sí. Oye, se levantó la plaza y ese toro le perdonaron la vida. Qué alegría mía. Si le llego a matar, ya le perdía, le había perdido. El primer toro truncante a la historia, con este, en Barcelona, en Barcelona, cómo cambia la vida de un asesor en un momento determinado. Una grandiosidad en el toro. Luego estuvo siete años padreando en la finca del Este. Para eso le digo a los antitaurinos estos que se meten con el animal, que ni le conocen ni le valoran, porque hay una cosa más sagrada que para el torrero y el asistio, el toro en el campo, cómo le cuidamos. Yo digo, hasta nos falta ducharle con agua caliente al toro. Para admirarle y respetarle. Siete años estuvo padreando en la finca. Un toro. Ovacionado. Le perdonaron la vida y estuvo ahí. El chinoaka. Un anero davantico. Un anero para la vida y estuve ahora si vora la dualizar la vida, Gracias por ver el video.